y 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 porque van a ser dos hacia derecha con la máquina y dos hacia izquierda con esa jaula vamos formidos tanto aquí príncipe oscuro para matar los duendes del nuevo carta y mira justo en esa situación si que sacó bastante valor es muy extraño siente que en algunas situaciones es bastante bueno luego en otras situaciones no es tan bueno la verdad que depende mucho pues de la situación o sea es una carta que va a depender mucho del matchup por ejemplo algunos matchups quizás van a estar muy bueno tener el jaula y luego en otro matchups y y y y y y y y y Para después hacer otro push aquí De puercos despliteados Yo creo que vamos a comer bastante daño Pero a la vez creo que vamos a poder También hacer bastante daño Vamos a hacer flechas aquí al medio Y yo creo que con eso Uy, lástima que termino fallando un morcílogo Pero aún así creo que vamos a hacer muchísimo daño En la torre derecha como puede ver Asumo daño para luego hacer torre Así que genial, muy buena jugada Y mientras tanto Príncipe Oscuro aquí defensivo Contra los duendes y aún así terminan robando Yo creo que esta carta Por cierto subí un vídeo hace algunos días Jugando con esta carta Yo creo que va a estar también bastante fuerte Uy, buenas flechas por parte de Adrián Vamos a jugar mientras tanto aquí un espíritu eléctrico Para tratar de matar todos esos duendes Y mientras tanto muchísimo daño a la torre central gente Vale, lo que voy a hacer es Máquina aquí, vamos a jugar reclutas desde atrás Y después vamos a jugar una jaula del forzudo Cerca del MK Para ver que es lo que pasa Vale, vamos a hacer flechas aquí defensivo Cuidado con este push Porque Adrián realmente tiene mucho en el campo Mientras tanto vamos a hacer aquí un príncipe oscuro Vamos a ver cómo podemos defender Pero creo que esto ya está más o menos defendido Como puede ver defensa bastante bueno Y mientras tanto vamos a presionar hacia la torre izquierda Mientras tanto también presión hacia la torre central Con ese príncipe oscuro Y creo que vamos a terminar llevándonos la victoria Incluso cerca de los 3 coronas O podrían incluso ser 3 coronas Vamos a ver si hacemos 3 coronas Uy, casi 3 coronas Nos vemos ahorita con la segunda partida Vale, perfecto Ya estamos aquí con la segunda partida La verdad que muy buena partida Y para comenzar Creo que teníamos un matchup bastante bueno Considerando que Adrián solo tenía flechas Y nosotros teníamos pues la máquina Zapis y muchas cosas molesto Vale, vamos a ver que es lo que tiene No me digas que copió nuestro mazo Puede ser, eh Podría ser que él ahora está jugando con ese mazo de puercos Con máquina Y pues el mazo que acabamos de jugar Vamos a ver que tal nos va Pero nosotros tenemos un mazo de lockbait Ok, sí que lo va a tener, eh Sí que va a tener el mismo mazo que acabamos de jugar Yo creo que va a ser un matchup muy complicado Porque no tengo ningún hechizo, gente Tengo miedo Porque obviamente Al no tener hechizo La máquina Ni los zapis Ni nada por el estilo Podemos matar Así que yo creo que aquí Puede ser un matchup muy complicado Pero trataré de dar lo mejor de mí Así que vamos a jugar mientras tanto aquí lanzarlos Vamos a ver que es lo que hace Adrián Viene ya con su reclutas Y vamos a jugar aquí pandilla Ojo que gasta las flechas Eso es bueno Podemos hacer nosotros aquí espíritu hielo Para intentar congelar Y así no comer tanto daño de la máquina Y a ver que gasta Si gasta el príncipe oscuro Ok, no lo gasta bien, eh Eso fue bueno por su parte Porque si hubiera gastado el príncipe oscuro Creo que podríamos haber hecho Caballero más barril Y eso hubiera hecho muchísimo daño Mientras tanto Hay que intentar jugar mucho con su ciclo Aprovechando que su único hechizo Son las flechas Obviamente en cuanto no tiene las flechas Puede tratar de ser siempre muy molesto Con las tropas como princesa Y en general Pues con las cartas de bait Y por cierto Este yo creo que va a ser un matchup Un mazo Pues su mazo Donde el jaula del forzudo evolucionado Realmente no va a tener casi nada de uso Yo creo que realmente Como ya mencioné algunas veces en el video Hoy Va a depender mucho de la situación Del mazo que lleva el rival Entonces No sé si realmente Vale la pena Vamos a jugar mientras tanto Aquí Spirotiel O vamos a hacer barril de duendes Evolucionado Y vamos a ver como lo defiende Pero yo creo que aquí Ya vamos a poder hacer un poco de daño Bien perfecto Esos lanzareros que mientras tanto Está consiguiendo Bastante buen valor Y cuidado aquí gente Porque aquí podrían venir Venir perdón Unos puerquitos por su parte Ahí están los puercos Vamos a hacer aquí caballero Vamos después a hacer Lanzareros de esta forma Y yo creo que después Toca jugar Incluso una pandilla Así Vamos a jugar pandilla también Y yo creo que ya con eso Defendemos bastante bien Muy buena defensa La verdad que me está gustando Como estamos jugando de momento Vamos a cambiar de línea Porque creo que aquí Es mejor jugar en la línea Contrario Pero a la vez es muy importante Jugar y hacer presión En las dos líneas Entonces los duendes Izquierda Barril a la derecha Ese es lo que más Estaba buscando Con esa jugada Vale vamos a hacer Mientras tanto caballero Tronco a la derecha Vamos a ciclar después Otro barril de duendes Pero hay que primero ciclar Lanzareros Para luego tenerlo Otra vez disponible Vamos a jugar ya de ya El barril de duendes Hacia izquierda La princesa que consigue Un poco más de daño Y de momento Bastante buena situación Igual mucho cuidado Porque un buen push De puercos Se nos podría complicar La partida Pero yo creo que Si seguimos así Tenemos buen chance Vamos a jugar Espírituiel Lo vamos a hacer Después lanzareros Pandilla aquí también Buena presión Por parte de Adrián Cuidado con La línea de izquierda También con todos los reclutas Y la verdad Con espíritu eléctrico Increíble por su parte Creo que Va a intentar Ciclar las flechas Así que vamos a aguantar Un poco Y vamos a después Jugar aquí Barril de duendes Evolucionado Pero hacia derecha Si no me equivoco Ya lo ciclo Así que lo que vamos a hacer Espíritu diablo También a derecha Para así tanquear Ese barril Y ok Mi idea era hacer daño Con eso Pero al final No terminamos haciendo daño Cuidado aquí Vamos a jugar lanzareros Vamos a jugar jaula alta Vamos a después hacer Pandilla hacia el lado Y cuidado con este ataque Vale Buenas flechas por su parte Vamos a tener Cuidado aquí Mientras tanto Todo controlado Más o menos La verdad que aquí Si que vamos a comer Un poco de daño Caballero aquí para tanquear La verdad que está metiendo Muy buena presión Y este mazo Que está jugando Es un mazo Bastante bueno De hecho es el mazo Que jugamos Pues en la primera partida Vale Vamos a hacer aquí Barril Vamos a después Hacer lanzaros Ese barril Que va a ser bastante bueno Y fíjense Ese jaula Terminó llevándose Un duende No sé si lo vieron Pero al final Llevó un duende Del barril de duendes La verdad que se veía Muy chistoso Vamos a mantener La presión Mientras tanto Por cierto No tiene exactamente El mismo mazo Porque Adrián En este caso No tiene El príncipe oscuro Y la verdad que Si se está notando Bastante Al no tener El príncipe oscuro Nosotros estamos Sacando mucho más Valor de todas Las tropas de spam Como los duendes Y en general Pues de todas Las tropas Vale Tenemos mientras tanto Tres princesas En el campo No sé ni que está pasando Vamos a ciclar aquí Pandilla Vamos a hacer Tronco izquierda Caballero aquí también Y hay que mantener La presión Vamos a hacer Espíritu hielo Vamos a después Hacer barril ofensivo Cuidado con las máquinas Cuidado con las máquinas Porque esas máquinas Están haciendo mucho daño Vamos a hacer Mientras tanto Pandilla Caballero también Que está pasando Que locura de partida Vamos a jugar Barril de duendes aquí Y creo que lo tenemos Creo que lo tenemos No tiene flechas en ciclo Viene con su vacío Muy buen vacío Está intentando aguantar Pero tenemos tantas Cards de spam Tantos maneras de presionar Que creo que tenemos La victoria No tiene flechas Ahora si en ciclo Mientras tanto A derecha también Haciendo muy buen daño Que locura de partida Y al final Si que llevamos La victoria Ok gente Ya estamos aquí Con la tercera partida Aún estoy sudando De la última partida Que locura de la partida La verdad me gustó mucho Como jugamos ambos jugadores Y como aguantamos ahí La verdad que Muy muy buena partida Y se notó mucho Que al final Él no tenía El príncipe oscuro Yo creo que jugamos Ese mismo match Pero él teniendo Príncipe oscuro Hubiera cambiado Bastante las cosas Él puso vacío La verdad que vacío También es una carta Que se usa mucho En estos tipos de mazos Pero por lo general Yo creo que Príncipe oscuro Es un poco mejor en defensa Y luego también Mete buena persona Por cierto Tercer mazo aquí Va a ser otro mazo de reclutas Pero esta vez Va a ser un mazo Con mucho cartas de spam Yo creo que nos puede venir Bastante bien Esa jaula Al mazo Y normalmente Este mazo Lleva lanzafuegos Pero nosotros Le pusimos lanzarados Porque la verdad Que después de la última partida Ese lanzarados Merece ser más jugado Merece Pues en general Tener más apoyo Más amor Porque es una locura De carta a veces Vale Mientras tanto Hacemos lanzarados aquí No sé si eso conecta Sí Sí que termina conectando Así que Qué lástima eso Y mientras tanto Vamos a hacer aquí Rompomoros Buena habilidad Por parte de Adrián Y ya después Podemos matar Yo creo que el monstruo Con un pandilla O algo por el estilo No sé qué tiene Pero tiene pinta De tener un mazo De carnero O algo por el estilo Un mazo de ariete Vamos a mantener aquí La presión Sí que tiene el mago Revolucionado Pero aún así Nosotros que tenemos Muchas cartas Para presionar Ambos líneas Entonces claro El mago Defiende bastante Bueno Una línea Pero como defiendes Luego la otra línea Como pueden ver Ya terminamos Haciendo muchísimo daño En la línea izquierda Así que genial Pero de momento Como me dije antes Realmente el jaula Del forzudo Tampoco está siendo Una locura Tampoco está ayudando Mucho en las partidas No sé qué opinan Ustedes Pero en mi opinión Realmente No sé qué tanto Vale la pena Vale vamos a hacer aquí Habilidad Yo pensé que Adrián iba a jugar Una cosa Dios que buen timing ¿Eh? ¿Qué buen? ¿Y ese potip? Yo creo que no se lo cree Ni él Yo creo que no es lo genial Que grande la dieron ahí Inventando un nuevo potip Un nuevo timing Con el demoledor Por cierto Eso no lo defiende Así que cuidado Porque eso la verdad Que sí que Hace bastante daño Y mientras tanto Vamos a hacer aquí Reclutas Tienen que jugar Jaula del forzudo Evolucionado Y es que realmente En algunas situaciones Tener que gastar Esa evolución Contra por ejemplo Unos rompamugos O contra algo Por el estilo Realmente Es como que no sé No me gusta mucho De momento Esa evolución No sé ¿Qué opinan ustedes? Déjenme saberlo En los comentarios Pero para mí Realmente Pues depende mucho De la situación Y en general No sé qué tanto Vale la pena Vale Vamos a jugarlo aquí Defensivo Vamos a después Hacer aquí Un gran minero Vamos a ver Si podemos defender A ver si puede jalar Ahí está Contra carnera Ojo Contra carnera Ojo Uno de 10 veces Que lo usas O sea Realmente Por lo general No creo Que te va a sacar Mucho valor Y aquí Yo creo Que ya va a ser Buena partida Tiene furia Pero la furia No va a ser suficiente Uy Ok Buena defensa Yo pensé Que iba a ser Ya buena partida Igualmente Creo que es cuestión De tiempo Vamos a mantener La presión Vamos a jugar Glutas Y esto La verdad Que también Ha sido Un matchup Bastante bueno Adrián En este caso Si que tiene Mago Pero el Mago Como mencioné antes Solo puede defender Bien una línea Ya luego No puede hacer mucho Contra la otra Aunque ojo Que está aguantando Tampoco quiero decir Aquí Buena partida Y al final Terminar perdiéndola Pero creo que esto Ahora si ya va a ser Buena partida Así que vamos a decir Buena partida Muy bien jugado Y vamos a jugar Yo creo que una partida Más para terminar El vídeo de hoy Ok gente Ya llegamos A la última partida Espero que de momento Les está gustando Mucho el vídeo de hoy Y para la última partida Llevo un mazo Muy divertido Un mazo aquí Con la nueva carta Arbusto sospechoso Y también con la excavadora Ciclo rápido Obviamente Jaula del forzudo Evolucionado Y arquero mágico Así que vamos a ver Qué tal nos va Pero mientras tanto Vamos a empezar Ciclando ahí El arbusto Vamos a jugar aquí Mientras tanto También un excavador Hacia derecha Adrián que viene Con bombardeo Así que buen timing Por su parte Y veremos Qué es lo que tiene Aquí Adrián Pero de momento Bombardeo Y ok Ojo que puede ser Un mazo de cementerio Quizás no tenía Que haber ciclado Ese demoledor Porque después Podría haber activado La torre central Pequeño fallo Ahí por nuestra parte Porque si es O sea Si es que va a ser Cementerio Eso puede literalmente Cambiar toda la partida Así que como dije Pequeño fallo Ahí por nuestra parte Pero mientras tanto Mantenemos la presión Vamos a jugar aquí Jaula del forzudo Para ir ciclando Hacia la evolución Y ahora viendo Ok Lanzarrocas Fénix También podría ser Un mazo de gigante eléctrico Ahora pensándolo Vamos a jugar Mientras tanto Aquí un arquero mágico Hacia derecha Y ojo que Creo que contra el gigante eléctrico Podría hacer buen trabajo Pero cuidado igual Porque aquí tiene aún Ese lanzarrocas Vamos a jugar Mientras tanto Excavador aquí Pero yo creo que Puede ser algo difícil De defenderlo Así que cuidado Cuidado aquí gente Porque realmente Ahí es un buen push Vamos a hacer un tornado Para tratar De aguantar Vamos a jugar Un demoledor aquí Último segundo Para tratar Hacer la defensa Lo mejor posible Pero realmente Me dio bastante miedo Ese push Y bien jugado Por su parte Ok Viene con su jaula A ver Yo creo que Dejando su jaula Llegar hacia nuestro lado Y después jugar Nuestro propio Debería hacerle Muy buen trabajo Aunque también Quiero guardarlo Para el gigante eléctrico Pero quiero ver Que pasa Vamos a ver Que pasa aquí Yo creo que lo lleva Y ya después Claro Lo mata muy fácil O sea En esos tipos de situaciones Cuando le viene Por ejemplo No sé Digamos un caballero Mini peca Un peca Cualquier tropa Así Yo creo que le va a venir Muy bien Ese jaula Evolucionado Pero luego En otras situaciones Que te va a ayudar O sea Que te va a apoyar Realmente no creo que mucho Vamos a jugar Mientras tanto Esqueletos Que buen mago de hielo Por cierto Yo no sabía Que eso mata Al ok Vamos a hacer aquí Trunco también Rápidamente Para matar todo Mientras tanto Vamos a hacer otro Arqueo marco Y ese gigante eléctrico Si que nos va a llegar A conectar Bastante en la tora Igualmente De momento Vamos ganando por daño Pero habrían que estar Haciendo muy buena presión Para ir ciclando Y vamos a tratar De presionar un poco más En la otra línea Y ojo con ese demoledor Como roba Es que a veces Es increíble Ese carta Creo que también lo he dicho Y por cierto Terminó fallando El timing Del mago de hielo Así que tendría que jugar Otra cosa Y creo que es hora de jugar Vale Aguantamos gente Vamos a ciclar Primero aquí Arqueo marco Dejamos que avance Un poco ese gigante eléctrico Y después jugamos Aquí Ese arqueo marco Incluso un tornado ofensivo Cuidado con ese tornado No No fue tan bueno Bueno Al final Conectó un poco Pero realmente Podría haber sido Mucho mejor Vamos a jugar Mientras tanto Aquí arbusto Y vamos a después Preparar otra vez La defensa Lo bueno que tenemos Aquí El jaula evolucionado Pero cuidado Porque viene con Doble gigante eléctrico Aquí tenemos que hacer Una defensa muy buena Aquí tenemos que hacer Una defensa muy buena El jaula evolucionado Que termina llevando Uno de los gigantes eléctricos Vamos a después Hacer aquí Excavador en el medio Vamos a preparar después Unos esqueletos Quizás No No hace falta Vamos a enfocarnos En la línea derecha Buen demoledor Vamos a hacer Mientras tanto Esqueletos Buen tornado Por su parte Vamos a hacer aquí Demoledor Para seguir Destreando todo Y de momento Estamos aguantando Muy bien Estamos defendiendo La verdad que Muy muy bien Vamos a ciclar aquí Arbusto Vamos a hacer Jaula Y otra vez Termina conectando Pero que pasa Con esta carta Vamos a hacer Un arquero Mágico Y yo creo Que ya Con eso Podríamos llegar A hacer bastante Daño Tiene que jugar El bombardero Evolucionado Pero aún así Esto tiene pinta Bueno Buena pinta Para nosotros Jugamos aquí Otro arbusto Y yo creo Que tenemos Otro jaula De la forzura Evolucionado Me gusta Que tenemos Un ciclo Tan rápido Y vamos a ver Que pasa aquí Mientras tanto Vamos a jugar Otro excavador Ofensivo Tiene el rayo Así que cuidado Vamos a hacer Tornado hacia atrás Vamos a después Hacer demoledor Para seguir ayudando Y defendiendo Este push De gigante eléctrico Y después Vamos a hacer Unos esqueletos Cuidado Cuidado Porque esto Se nos podría complicar Vamos a hacer Un arquero Mágico Preparamos después Yo creo Que primero Jaula Y después Otro demoledor Alto Gente Bien Perfecto Tronquito Aquí defensivo Y que locura De defensa Igual Su torre Está muy tocada Así que vamos A tratar Ya Tumbar la torre Aquí Incluso un arquero Mágico Contra este Mago de hielo Para terminar Tumbando la torre Dime que si Bueno Igual los duendes Ya terminaron Tumbando la torre Así que muy buenas partidas La verdad que la evolución En algunas situaciones Puede funcionar Bastante bien Pero en mi opinión Mi honesta opinión En general No creo que sea Tan tan fuerte Dejados en los comentarios Cuál es vuestra opinión Sobre esta nueva evolución Que pronto llegará A Clash L Van a comprar Ese pase Para desbloquearlo Yo la verdad que Aún no lo tengo claro Pero esto va a ser todo Para el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Por favor no olviden Dejar sus likes y comentarios Si no están suscritos A mi canal Se los agradezco muchísimo Si si lo hacen Y como siempre Muchísimas gracias A todo el mundo Por el apoyo Últimamente ¡Suscríbete!